¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la raya, ganó el 7! ¡Vinit Terminat! Segundo Mingay, tercero para el ejemplar Seville Rowe. ¡Vinit Terminat! ¡Vinit Terminat! ¡Vinit Terminat! ¡Vinit Terminat! está al pescuezo, en el tercero intenta movilizarse la Igueliki Cobron, se defiende en la punta, Calyxogos sigue la presión de Lillet Vidalili por la parte sendada de cancha, Calyxogos se defiende Lillet Vidalili por la parte externa en el último esfuerzo, pero tarde, ganó el uno Calyxogos segundo Lillet Vidalili, tercero para la Igueliki Cobron, cuarto Cobron Hall Buf, Mike Buf está en punta presiona por el centro, Sparkle Splinkle que trata de desplazarla, Sparkle Splinkle se va a la punta, se resiste el cinco por la parte interna, en el tercero viene pasando Mike Zoff dominando la número tres, Sparkle Splinkle vuelve a la pelea, por dentro Buf, Mike Bufa, Buf, Mike Buf, reacciona con J.D. Acosta y vuelve a tomar la punta aquí está la raya, ganó, Buf, Mike Buf en el segundo el cuatro, Mike Zoff, tercero para Sparkle Splinkle cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, domina Tixi Shatter, Brushing por el centro y entre las dos aparece Epic Idea Epic Idea por la parte interna está desplazando, se va a la punta atropella ahora el 12, UD Blue Ice y por la parte interna Maldis Model, dominando la lleva Epic Idea con Centeno ataca por dentro, Maldis Model contra la pundera domina Epic Idea con Daniel Centeno ganó Epic Idea segundo para Maldis Model tercero UD Blue Ice, cuarto para Brushing la quinta competencia de la tarde, duro en punta, Tom Terrific por dentro, saca ventaja de dos cuerpos atropella ahora para la segunda colocación el número uno que ya se viene topando dominando el tres, Tom Terrific ataca ahora el 14, No Mortol por la parte externa contra el puntero Tom Terrific se defiende, No Mortol corre mucho por la parte externa No Mortol, un cuerpo y medio No Mortol, inmenso por fuera lo liquidó No Mortol segundo Tom Terrific tercero Mice and Main, cuarto para Crush It Skylar cuando ingresan ya a la recta final de Laura del Parc, es la sexta competencia de la tarde, Grateful Red con Jevian Toledo está en punta, ventaja de dos cuerpos, dos cuerpos y medio en el segundo aparece Sow Street en el tercero intenta atropellar Love You Mosh por la parte de la cancha se defiende en la punta, Grateful Red ataca a Love You Mosh por la parte externa pero está a unos tres cuerpos se defiende a Grateful Red en el primer lugar y les va a ganar de punta a punta ganó Grateful Red en el segundo, el cinco, Sky Not Falling tercero, Love You Mosh, cuarto para Rock the Vote la media milla, Hello Beautiful entró adelante con dos cuerpos, vuelve a la lucha Street Lute por la parte interna, en el tercero viene apareciendo Maliwood Beauty, en el cuarto está la número 13, se defiende Hello Beautiful en la punta, ventaja de tres cuerpos, en el segundo Street Lute, en el tercero Maliwood Beauty, pero se escapa la pupila de Brittany Russell con Jevian Toledo y le vuelve a ganar de punta a punta, ganó Hello Beautiful en el segundo en raya Maliwood Beauty ha apareado con Street Lute, cuarto para el Coconut Cay para la octava competencia de la tarde, el cinco toma la punta, Local Motive, ataca por dentro Bullfellow y atropella ahora por la parte externa, el número seis, se defiende el cinco en la punta, vuelve a la pelea Bullfellow y por el centro corre mucho el ejemplar, Costal Mission, Costal Mission contra los punteros, Bullfellow está adelante, ataca el seis para el segundo, pero parece tarde, les gana el uno con Charlie Márquez, ganó Bullfellow segundo el seis, el ejemplar Costal Mission, tercero Local Motive, cuarto para Shady Muni, número cuatro y el tercero Benning Heaven contra Cannon Rory, trata de colarse Street Copper por la baranda, domina el uno y John también trata de movilizarse por fuera, John contra los punteros y el siete, Street Copper por la baranda, pasó a Street Copper, ataca a John y por la parte central de la cancha, el cinco para un gran final, ganó el cinco, Sokigo Magician ha apareado con John y por la parte interna, Street Copper, final de tres son la más allá de hoy para un vecino Air Token contra Value Notion que se defiende en el tercero intenta mejorar por la parte externa el número 5 y atropella Doble Crown para el cuarto, el 1, Air Token se va a la punta, insiste por dentro Value Notion y atropella Doble Crown por la parte externa pero está un poco lejos, Air Token adelante, Doble Crown corre mucho pero muy tarde les gana el 1, el de José Corrales ganó el 1 Air Token, segundo para el 7 el que va a Doble Crown, tercero Value Notion. ¡Suscríbete al canal! El Kanchi trata de colarse el 3, Prendimi está adelante, Tapping Cat el pescuezo sigue insistiendo, Prendimi se defiende, Tapping Cat insiste pero tarde ganó Prendimi, segundo Tapping Cat, tercero de Pouser, cuarto para todos los Trude. ¡Suscríbete al canal! cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Es la última competencia de la tarde. Clays Darling está adelante. Mil El Shail la presiona y por la parte interna World Wanted. Clays Darling por el centro, por fuera. La gigantona la llevó. Mil El Shail está desplazando. Mil El Shail se va a la punta. Se queda Clays Darling en el segundo. En el tercero World Wanted, pero les gana el tres. Ganó Mil El Shail. Segundo Clays Darling, tercero para World Wanted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.